Este canal trabó los toros en la siguiente canción Entonces, quiero que... ¡Aquí me puedo! ¡Ahí está bien el nombre! ¡Ah, se me sale! ¡Ya se me alcedó! ¡No me las sé! ¡Echale chul! ¡Sí, sí! ¡Échale gama! ¡Vamos con la siguiente canción! ¡Vamos con la siguiente canción! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡No me amas! ¡No me amas! ¡No te amas! ¡No me amas! ¡No te amas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!